Y nos vamos a la segunda entrevista de EO Noticias en esta ocasión con Patricia Hidalgo, experta en comunicación política y doctora en ciencias sociales para dialogar sobre las campañas electorales y las nuevas reglas. Muy buenos días, Patricia. La saluda Valeria Gómez. Hola, Valeria. ¿Cómo está? Qué gusto. Un saludo para toda su audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, en unos meses empieza el periodo electoral para las elecciones presidenciales del 2025, ¿no? Y el CNE ha planteado reformas a este reglamento de las campañas electorales tras algunos casos de infracción. Y dentro de estas reformas se plantea, ahora sí, un control en las redes sociales. ¿Pero es posible realmente controlar un espacio tan grande como lo es la red? Bueno, a ver. Yo creo que el marco jurídico que el CNE está elaborando para las elecciones generales del 2025 en Ecuador sí representa un esfuerzo por regular y equilibrar este proceso electoral. O sea, ¿qué quiere asegurar? Puede asegurar que los principios de igualdad, equidad y neutralidad se respeten, ¿no? Ahora, estas medidas, en teoría, pues, buscan proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que todos los actores políticos tengan las mismas oportunidades, pues, para presentar sus propuestas al electorado, sin esa interferencia que siempre ha habido, no solo en las últimas campañas, sino siempre, una interferencia indebida de los recursos y también la influencia del Estado. Ahora, claro, cuando estaba, pues, yo leyendo toda esta cuestión, esos cambios, vemos y analizando, pues, con otros politólogos, con otros, la manera de cómo lo van a hacer, que todavía no está muy claro, ¿no? Si bien el objetivo es importante, creo que todavía no está claro el cómo se lo va a ver. No está claro, aparentemente, creo que todos estaríamos de acuerdo en estos cambios. O sea, ¿qué queremos? Nosotros queremos autoridades elegidas que no sean, pues, no, de marketing, del que más plata tiene para pautar, de la gente que más tenga, no sé, opción a salir en más redes sociales, o el que tenga acceso, pues, a esa maquinaria electoral que es del Estado, ¿no? Esa maquinaria de comunicación, esos equipos de estrategas que son parte, que toda la población paga, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil. Todavía no está muy claro cómo se va a regular, pero estoy de acuerdo en esos cambios. Creo que sería muy beneficioso. Pero, como vuelvo a repetir, nosotros tenemos muchas leyes, ¿no? Podríamos aquí, por ejemplo, la de igualdad, la de equidad salarial, la de igualdad salarial, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a controlar eso? Entonces, a veces lanzan estas cosas y no se saben cómo, ¿no? Faltan las maneras de ejecutar, que veo muy, muy difícil. No, usted mencionaba que es un hecho, ¿no? Realmente, quien, en el caso, por ejemplo, de Daniel Lobo, de irse a la reelección, ¿no? De cierta forma, igual tiene ventaja, ¿no? Porque cuenta con todo un equipo de comunicación, a diferencia, tal vez, de otro candidato totalmente nuevo, una persona, como le dicen los outsiders, y realmente va a tener un poco más de oportunidades, ¿no? Pero, usualmente, se le menciona que es campaña cuando es inducir al voto, ¿no? Cuando el candidato dice, bueno, vota por mí en estas elecciones para un gran cambio, un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la presidencia de Daniel Novoa, que en campaña, en pre-campaña, perdón, antes de pedir la licencia, en el caso de su reelección, él igual va a mostrar el trabajo, o tal vez, lo que él planea hacer en el futuro, y eso, de igual forma, es campaña, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar eso, no? ¿Cómo determinar lo que sí es campaña, por la parte de la presidencia, lo que están comunicando, de su gestión? ¿Hay una forma de realmente aclarar eso? Porque todos esos años ha estado realmente a lo de, bueno, veamos ahí qué pasa, ¿no? Sí, o sea, justamente esa es la pregunta que yo creo que todos nos hacemos, o sea, todos los analistas nos estamos haciendo, ¿cómo se va a hacer eso, no? O sea, ¿cómo, claro, deben tener, de ellos, por ejemplo, los ministros, el mismo candidato presidente, ¿no es cierto?, va a tener que exactamente indicar lo que hace, sus ministros van a aprovechar también para hacer ver lo que han hecho, y, pues, dirigir de una manera, pues, manipular al electorado, ¿no?, con el impacto, con el impacto, porque se convierten en una maquinaria electoral. Sí, ¿cómo lo van a hacer? O sea, debe haber restricciones. Aquí la ley dice que, bueno, va a haber un mayor control y transparencia, ¿no? Ahora, el marco reglamentario, claro, busca aumentar el control y transparencia, pero no dice el cómo, o sea, dice el que va a evitar el uso indebido de recursos públicos y la influencia indebida de las autoridades, pero realmente es muy difícil, ¿no? También se puede caer en exageraciones, ¿no? O sea, como, por ejemplo, también limitar un poco, de alguna manera, la libertad de expresarse, porque uno sí tiene en democracia, pues, esa libertad de decir, bueno, yo estoy de acuerdo con este gobierno, con este candidato, aunque sea del mismo partido, aunque yo esté, no sé, de ministra. Y justamente a eso iba, doctora, ¿no? Y justamente a eso iba, porque recordemos el caso de Pavel Muñoz, ¿no? Él actualmente es alcalde de Quito, y él ahora ya ofreció sus disculpas públicas, tiene que pagar una multa que fue interpuesta por el TSE, pero él justificaba, porque había videos en el que estaba con la excandidata presidencial, Luisa González, algunos igual candidatos asambleístas, y él como funcionario público, ¿no? La ley prohíbe que induzca el voto, como tal, ¿no? El proselitismo político que se le dice, ¿no? Pero él se justificaba en la libertad de expresión, pero eso realmente cabe aquí, porque sí, totalmente, cada persona tiene su derecho de tener su ideología y completamente votar por quien desee, pero también está la parte de que usted mencionaba de la igualdad, ¿no? Del momento que un político que realmente ya tiene sus seguidores, o tal vez un pueblo que lo apoya, que apoya a un candidato, a una opción electoral, ¿no es desigualdad ahí? Verán, o sea, el TSE ha dicho que resolvió que el derecho de la libertad de opinión y expresión no es absoluto para las autoridades gubernamentales. Este derecho lo limitan, ¿por qué? Por principios de igualdad y neutralidad, y también por la prevención de desequilibrios electorales. O sea, en teoría está bien, yo creo que es lógico, ¿no? Que si yo ostento, pues, una, pues, soy alcalde, o sea, no debería de alguna manera utilizar los espacios o mi misma imagen y posición que tengo en este momento, pues, para promocionar a X candidato, ¿ya? El problema es que también, claro, es un, digamos, una limitación a la libertad de opinión y expresión de las autoridades gubernamentales, pero por eso le han declarado que no es un derecho absoluto. Entonces, sí es una limitación, por supuesto, pero eso lo está reconociendo en este reglamento, ¿no? Se está reconociendo que no es un derecho absoluto para las autoridades gubernamentales. Ahora, doctora, y para finalizar... Y estoy de acuerdo, yo. Por supuesto. Y, doctora, brevemente para finalizar por cuestión de tiempo, usted mencionaba que, sí, ¿no? Hay la intención, ¿no? De tal vez controlar, de que haya un poco más de reglas o de reformas en estos reglamentos, pero no se menciona cómo, ¿no? Tal vez, ¿cómo se podría conseguir esto realmente? Porque, sí, se puede hablar, la presidenta del CNE puede mencionar que vamos a controlar con el TCE, la Corte Constitucional, entre otras instituciones. Pero, ¿cómo hacerlo? Tal vez el crear otra comisión, el crear, no sé, una abeduría ciudadana, en el caso del CPCS, el que sea a cargo de ese tipo de cosas. ¿Cómo realmente solucionar ese problema de la igualdad y en las campañas electorales que realmente no hay un control? Sí, es muy difícil, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo positivo de todo esto es que van a tener que ser creativos ahora, ¿no? Los candidatos a la campaña electoral, a lo mejor, tienen que salir mucho más a territorio, a que la gente les conozca, a que la gente realmente vea cuál es la propuesta, a que la gente se interese un poco, tendrán que ser mucho más creativos. Y, de ley, o sea, yo creo que también van a buscarse nuevas formas, ¿no? Pero yo creo que esto también busca evitar también esa comunicación líquida, ¿no? Y además que las estrategias, de todos los marqueteros políticos ahora, están dirigidas a la juventud, ¿no? Entonces, por eso es que toda esa comunicación líquida, ¿qué tiene impacto? O sea, sin duda tiene impacto. Tenemos presidentes, tenemos alcaldes, tenemos, pues, autoridades de TikTok. Ahora, regular el cómo se lo va a hacer, es justamente, yo creo que hay que alfabetizarnos todos, ¿no? Sobre todo, hay que, los que hacemos comunicación, tenemos que invitar a la gente a que distinga, pues, ¿no? A que sepa lo que es contenido real y lo que es marketing político. Ahora, un mayor control, con que realmente se aplique el control de manera igual para todos los candidatos, ¿por qué ese es el mayor de los problemas? ¿Por qué uno duda, cierto?, de la ley. ¿Por qué es selectiva? O sea, y eso podemos ver, ¿no? O sea, si bien Pavel Muñoz fue sancionado y también Allen Berbera, pero nosotros sabemos que a lo largo de, no solo en estos periodos, sino siempre han hecho, se han utilizado, ¿no?, las plataformas del Estado para hacer campaña política. Completamente. Entonces, si es que nosotros tenemos, recuperamos esa fe en que se va a cumplir para todos, creo que sería un paso muy importante y generará un cambio en las próximas campañas electorales para el 2025. Completamente de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos tenerla, por supuesto, en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estuvimos con Patricia Hidalgo, experta en comunicación de política y doctora en ciencias sociales, para hablar justamente de las campañas electorales y las nuevas reglas para controlar los nuevos candidatos. Pues recordemos que se vienen unas elecciones presidenciales en el 2025.